Bienvenidos al canal que os cuenta lo que nadie más os dice sobre cosmética. Hoy voy a daros todos los argumentos científicos por los cuales no deberíamos usar vaselina. Hay unos cuantos y también os diré por qué su uso no cumple las directrices de la OMS ni de la Unión Europea. Voy a rebatir uno a uno todos los argumentos que la industria del petróleo nos ha dicho para que podáis decidir si realmente queréis aplicar este producto en vuestros labios, en vuestro rostro o en el cuerpecito de vuestros hijos. Ojo, que esta información no solo os interesa a personas de Apia que compráis cosmética, sino también a los profesionales de la salud que os dedicáis al cuidado de la piel porque os va a dar una nueva perspectiva y es una información que no es fácil de acceder en muchos canales. Al final del vídeo os daré alternativas mucho mejores que la vaselina para que la podáis sustituir si os gusta esa textura y os voy a decir una cosa que os va a quedar clara cuando acabe el vídeo. Es que este producto parece barato, pero en realidad tiene un precio tan alto que no nos lo podemos permitir. ¿En 2024 ya han prohibido el petróleo en cosmética? ¿Qué va si están promocionando la vaselina por todos lados? No me lo puedo creer. Así como lo oyes. Te va a tocar hacer vídeo, por supuesto. Que la fuerza te acompañe. Brevemente, ¿qué es la vaselina? Es un producto cosmético. Si compráis la vaselina de marca, es un producto que solo tiene un ingrediente, que se llama petrolatum, aunque que no os engañe el hecho de que solo tiene un ingrediente. Porque este ingrediente, aunque parece uno solo, es en realidad una mezcla de hidrocarburos que no conocemos. Lo mismo ocurre en lo que se llama MOC, More Than One Component, más que un componente. Lo mismo nos va a pasar cuando veamos parafina líquida, mineral oil, petrolatum. Es decir, son cajones de sastre donde hay una mezcla de hidrocarburos que no sabemos exactamente cuál es. ¿Por qué no cumple con el enfoque de la OMS One Health, que significa una sola salud? En este enfoque, lo que la OMS pide a los profesionales de distintos sectores es que en nuestra actividad busquemos que lo que hagamos no afecte a la salud humana, no afecte a la salud del planeta ni a la salud de los animales. Es decir, ¿por qué? Porque si está afectando a la salud del planeta o a la salud de los animales, acaba afectando a través de la cadena alimentaria a la salud humana. Con lo cual, estas tres cosas hay que tener en cuenta. Y ahora os demostraré por qué el uso de este producto no cumple este principio. Y tampoco cumple el principio de cero emisiones y ahora os lo voy a explicar por qué. ¿Qué argumentos lleva muchísimos años utilizando la industria del petróleo para vendernos este producto? Lo primero que nos dicen es que no caduca. Es decir, la fecha de caducidad es muy lejana. Con lo cual, tiene un beneficio para el consumidor, que le dura mucho más, y por supuesto para la industria, cuyo stock no caduca. Los beneficios para la industria son muy importantes porque la industria aporta mucho valor a la sociedad, pero ha de aportar valor en general siguiendo estos principios de la OMS. Lo que no puede hacer es aportar contaminación y dañar la salud humana y animal. Además, este argumento va en la línea del segundo, que es que es inerte. Entonces, como es inerte, no necesita conservantes. Esto es algo positivo cuando un producto no necesita conservantes porque los conservantes siempre se relacionan con irritación, alergias potenciales, etc. Pero, ¿cuál es el problema? Precisamente por este hecho de que no se favorece el intercambio bacteriano. Cuando este producto llega a los campos de cultivo, lo que hace es infertilizar los campos. Crea una especie de film, como una capa plástica, que impide que realmente se fertilice el campo y se dé el intercambio bacteriano que ha de producirse. Y también impide que el agua penetre de la manera más adecuada. De hecho, ya nos estamos encontrando este tipo de restos en la comida, en los cereales, por ejemplo, incluso en el aceite de oliva. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que va por el sumidero acaba en nuestro grifo, acaba en nuestra mesa. Y es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las decisiones que tomemos y ser conscientes de ello para poder proteger nuestro medioambiente con urgencia. Y ahora os quiero presentar la matriz de la IARA, que fue creada en este estudio donde se analizaron 41 ingredientes cosméticos muy habituales para saber cuáles eran los más biodegradables, los menos biodegradables y los que tenían un mayor impacto. Pues bien, de estos 41, la parafina líquida o el mineral oil estaba en el número 5 de los más contaminantes, de los menos biodegradables, de los que tenían más impacto en la bioacumulación. La toxicidad aguda no tenía en ese momento tanto efecto, pero sí a la larga tenía un efecto también en el agua, afectando a los ecosistemas marinos. Os recomiendo mucho esta matriz, tanto para personas de a pie que queráis decidir y buscar cosmética en base a la sostenibilidad, como los profesionales de la salud, incluso las marcas cosméticas que queréis fabricar, cada vez cosméticos que sean, que tengan menor impacto en la sostenibilidad. Otro problema de la vaselina es que tiene restos de PAS, que son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Este tipo de compuestos son compuestos orgánicos persistentes, muy bioacumulativos, persistentes, contaminantes, que se acumulan en los animales marinos, en campos de cultivo. Podemos encontrarlo en mejillones, en aceite de oliva, en papillas infantiles, por ejemplo, en cereales, que al final acaban contaminando. Estos compuestos son considerados carcinógenos por la IAR, que es la Asociación Internacional por la Investigación del Cáncer de la OMS. ¿Qué ocurre con la vaselina? Porque una de las cosas que nos dicen para decirnos no hay problema con la vaselina es que dicen que está altamente refinada. Es decir, cuando tú te compras un bote, la cantidad de PAS que ahí hay es mínima, ¿vale? Pero es, existe. Y esto es otro problema que a los científicos preocupa bastante, que os quiero enseñar este estudio, es muy interesante, habla de los tóxicos en cosmética, que es el problema del efecto cóctel. Es decir, aunque hay una poquita cantidad de esto, una poquita cantidad de otro, imaginaos la cantidad de tóxicos en pequeñas cantidades que utilizamos en tantos cosméticos que utilizamos en el día a día, pues imaginaos a la larga, ese efecto cóctel no está estudiado, porque cuando se estudia un tóxico en cosmética se estudia ese tóxico solo. Pero eso es algo teórico, porque en la realidad no ocurre así. Hay una mezcla de la que desconocemos totalmente cuáles son esos potenciales efectos cóctel. En segundo lugar, aunque ellos digan que está muy purificada esa vaselina, de hecho, si os fijáis en la IARC, podemos ver el aceite mineral sin refinar, está como 1 en nivel carcinógeno, y cuando ya lo han refinado, altamente refinado, está en número 3. Por cierto, tened en cuenta que las que vivís en Estados Unidos el refinamiento es menor, porque allí los estándares exigen menor refinamiento que la Unión Europea. Pero en cualquier caso, aunque esa contaminación no vaya directamente en tu bote para poder hacer ese proceso de refinado, se han gastado grandes cantidades de agua para retirar esos PAS, y después esos compuestos tóxicos acaban en el agua, acaban vertidos en el agua. Con lo cual, aunque no te lo tomes directamente, te lo vas a acabar tomando de otra manera, porque va a acabar en el mar, en los ríos, en los campos de cultivo, etc. Con lo cual, no nos podemos escapar de eso. Además de las grandes cantidades de agua que son necesarias para esto, y por supuesto, las grandes cantidades de CO2 que implica este proceso y el transporte, hasta traer ese producto desde las refinerías hasta nuestra casa. Aunque pienses que en este bote hay una pequeña cantidad de tóxicos, cada vez que compras este bote, estás dando dinero a estas empresas que crean toda esta contaminación, y estás enviando todo el resto de tóxicos que no están en el bote a la naturaleza. Son cosas en las que habitualmente no pensamos, pero son importantísimas. Otro argumento que han utilizado toda la vida es que es el mejor oclusivo que hay. Pues os diré que no es así. Por suerte, ya tenemos científicos preocupados por la sostenibilidad que se han ocupado de comparar el petrolátum con otras alternativas sostenibles y han visto que otros aceites, como por ejemplo el de girasol, el de almendras dulces, etc., que tienen el mismo poder oclusivo que el petrolátum. Con lo cual, no es estrictamente necesario si queremos un alto poder oclusivo. Además, en esta review que analiza 77 estudios sobre el impacto de los diferentes aceites en piel seca y en personas con eczema, se ha visto que la actividad de diferentes aceites es muy similar. Incluso se ha visto que el aceite de coco es mucho mejor en caso de eczema que el aceite mineral, siendo el aceite de oliva también muy positivo, aunque no tanto como el aceite de coco. Para que veáis que si tenemos eczema, si necesitamos curar un eczema, el aceite de coco incluso es mejor que el aceite mineral. Así que este argumento también se queda desfasado. Otro argumento que utilizan, que tampoco se sostiene, es decir, que como se lleva utilizando 100 años, pues este producto es muy seguro. Pues bueno, os diré una cosa. Ese argumento me serviría si en los últimos 100 años la salud de la piel de la población hubiera mejorado drásticamente. No tuviéramos piel sensible, índices de rosácea, etc. Cuando ocurre todo lo contrario, en este momento se calcula que la incidencia de la piel sensible ronda el 71% de la población. Índices de rosácea por las nubes. Incidencia de dermatitis atópica, lo mismo. Con lo cual deberíamos hacer al revés. Deberíamos analizar qué ha pasado en los últimos años, qué estamos utilizando, como en cosmética, qué tipo de cosmética y qué tipo de rutinas estamos haciendo, porque desde luego tenemos un problema. Obviamente en la piel influyen otros factores muchísimo, como pueden ser las emociones, la mente, la alimentación, estilo de vida, muchísimos otros factores. Pero esto es para tenerlo en cuenta. Con lo cual para mí este argumento no hace más que demostrar todo lo contrario. Que este producto a lo mejor no es interesante, ya que además es un producto bastante utilizado internacionalmente, que por desgracia ahora parece que pretenden ponerlo de moda. Otro argumento que nos han dado es que este producto supuestamente no penetra a través de la piel. Aunque es curioso porque se considera que es el mayor contaminante que tenemos dentro del cuerpo humano en mayor porcentaje. Se ha hecho este estudio para buscar evidencia de contaminación una vez aplicado el aceite mineral en mujeres. Fue un estudio que se hizo en 142 mujeres embarazadas y se comprobó que las mujeres embarazadas que utilizaban productos cosméticos con aceite mineral tenían un mayor porcentaje de aceite mineral en la leche materna y también en la grasa abdominal. Estas mujeres que además donaron una muestra de su grasa abdominal tras la cesárea para analizarla. Y se vio que las que utilizaban sistemáticamente durante el embarazo aceite mineral tenían una mayor contaminación. Con lo cual en esta revisión independiente se pone en duda si realmente hasta qué punto aplicar en nuestra piel, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo productos con aceite mineral realmente no penetra. Y no se bioacumula porque además son sustancias bioacumulables. Tanto el aceite mineral como los PAS que son altamente contaminantes como os decía. Alternativas. El aceite de coco, por ejemplo, este es un aceite de coco ecológico de la marca Good Bio. Bueno, este es un aceite que podéis encontrar en Aldi. Que tiene un precio muy similar, incluso por 250 ml a la vaselina y es estupendo también para utilizar en rostro, en labios, para personas que tenéis la piel seca. Después, otro producto muy parecido a la vaselina es el Egyptian Magic. Es una marca internacional que podéis encontrar en Amazon. Os voy a dejar el enlace abajo. Que tiene esa textura. Es una mezcla de aceites vegetales. Tiene esa textura de la vaselina, si os gusta. Tanto la podéis utilizar para masaje facial, para aplicación, para labios, para durezas. Y es un producto 100% natural. Y si queréis además que ese producto sea también de la cosmética ecológica, el culito sano de Matarrania, por si queréis utilizarlo para el culito de vuestro bebé, es una alternativa fantástica. También tiene esa textura de la vaselina. Tiene hipérico, que además se ha demostrado que también tiene efecto para solucionar los eczemas. Eso sí, es un producto que puede ser fotosensibilizante, así que utilizarlo por la noche. Es otra alternativa fantástica. Eco Bio, hecha en España, que además está más cerca. Con el tema de la sostenibilidad, tener en cuenta que, por ejemplo, el coco es una alternativa ideal para las personas que tengáis coco cerca, pero las personas que no tenemos coco cerca podemos utilizar aceite de oliva, que también ha demostrado ayudar a curar las heridas o a ser beneficioso en casos de eczema. Así que bueno, como veis, hay alternativas. Pues bueno, chicas y chicos, espero que os haya resultado útil. Quería dar toda esta información, que no es la información que vemos fácilmente en los medios, no es lo que se publicita. Y cada vez más estamos en un momento en el que la Unión Europea nos está diciendo señores, pónganse ustedes las pilas, la OMS igual, vamos a cuidar la salud humana, animal y del planeta. Y a ver por qué tenemos que usar cosmética con un porcentaje de tóxicos que nos siguen diciendo no pasa nada, no pasa nada, en un pequeño porcentaje, pero como os decía, ese efecto cóctel no está estudiado. Y dado que cada vez la incidencia de enfermedades en personas más jóvenes es más grande, así que creo que por el principio de precaución de la Unión Europea no deberíamos utilizar ese tipo de productos. Espero que os haya resultado útil y que por lo menos podáis tener mucha más información para como consumidores decidir lo que os queréis poner en vuestra piel. Os mando un beso enorme, os espero la próxima semana aquí en YouTube, el resto de la semana en Instagram con información muy importante sobre cosmética que no veréis en otros canales. Suscribiros, activar las notificaciones y dejarme en los comentarios cuál es el siguiente producto famoso que queréis que analice. ¡Hasta el próximo!